¡Hoy, mañana y siempre! Mira, estaremos hablando de los requisitos en el día de hoy que se necesitan para hacer varias cosas. ¿Cuál es el requisito para qué? Por ejemplo, Capoy, requisito para hacer carro concho. ¿Tú qué fuiste al carro concho? Tener una toalla a mitad para poner para taparte el sol. Bien. O una caja. ¿Y qué más? ¿Cuál es el requisito de un carro concho? Tener un brazo quemado. Bien, para hacer carro concho. Tienes que tener un brazo quemado. Bien, requisito para... Requisito para hacer prestamenta. ¿Cuál es? Tener dos cocasos. Tener valor y no tener piedad. Tener corazón duro, corazón duro. Tener piedad. Ah, que una vieja que... No, no, no. Ya lo sabes. Requisito para... Para ser peluquero. ¿Cuál? Apirarte a la tita. Sí. Tener tatuaje y querer ser artista. Y hablar mucho y... No ser tímido, no ser tímido. No ser tímido. Hablar. Ya lo sabes. Requisito para... Hacer sanjero. No tenerle agua a la mierda. Ese es lo primero. Y no importarte andar con los pies y la mano, todo curtida. Eso es un requisito. Requisito para... Para ser sacerdote. Ajá. Que te gusten los niños. Eeeh. No, no, no. Vamos a seguir. Requisito para... Para ser mecánico. Tener una pancita que se le da la raja cuando se le da la raja. Ay, calcilla. Sí. Y nunca más limpio. Ya lo sabes. Requisito para... Otro requisito para ser peluquero. Ajá. Sabes o a lo vivere en el codo. Ay, sí. Jújate. Ay, bueno. 9-7-1-98-30. Hijo de duda. Y llama ahora. 8-0-9-9-7-1-98-30. Ay, mi madre. Buenos días. Buenos días. Hola. Primero de la primera. ¿Cómo están, chicos? Bien. Requisitos para ser abogadito. Abogadito del barrio. Usar saco gris. XXL, tú siendo small. Y tú tener 200 folders. Adelante ahí. Un jabonete del vehículo siempre. Y está lleno de folders. Ay, sí. Con la gomita. Ey, mi hermano. Tienes razón, ¿eh? Y el pantalón que le quede ancho también. Sí. Ancho, ancho. Gracias. Requisito para ser visitador. Dice la Yuyu. ¿Qué cuál es? Oh, ser bonitillo. Primero en bueno. No gustase más que... Y creerse que son doctores. Y creerse que son doctores. Hay a los visitadores recetando en esos pasillos. Sí. Requisito para ser mocano. ¿Cuál? Tener un laboratorio falsificador atrás. ¡Eh! Para tener una farmacia en moca. ¿Por qué hacer mocano? Más que ir hacia allá. ¡Ah, sí! Requisito para ser delivery. ¿Cuál? Primero, andar en una chancleta del mercado con una media que eran blanca y tan marrón. Bien. Después, calibrar a los locos y mirar para adelante y para atrás. Y tercero, andar sin luz. Y andar con un vape. ¡Ah! Andar con un vape. ¡Ah! Requisito para ser banquera. ¿Cuál? Para irle par de muchachos a cualquier hombre que le guste el pica pollo y las uñas. ¿Y la cerveza? Y la cerveza, sí. Mira, para ser banquera también se necesita andar en tubia el día entero. Sí, sí. Usa una bajimama los sábados de una tarde. ¡Sí! Y uno llora. Y uno llora. Y está rápido el tiempo. Y está rápido. Sí, exactamente. Tener la habilidad de que aunque haya sistema, decir que no haya. ¡Sí! ¡Requisito para! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Buen día, DJ Jordi! ¡Hola! ¡Buenísimos días! ¡Hola! La botaste hoy. La botaste, Soto. ¿A dónde? Oye, requisito para ser brujero. Ajá. No hacer carrera en tarjeta y dale hasta una bica que llegue. ¡Ah! ¡Cobra como sea! ¡Cobra como sea! ¿Requisito para ser parqueador? ¿Cómo? Aprenderse tres palabras, patrón, mi jefe, comando. Y para eso. Tener mucho tiempo parado. ¿Y dónde tú me dejas la lanilla y el cartón? Ah, también el cartón. ¿Eh? ¿Eh? ¡Todo piedra! Sí. Estamos aquí. Estamos aquí. Mi jefe. Son un grupito de frases. Mi jefe, estamos aquí. Patrón. Sí. Líder. 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 Si es político, el que llegó es líder. 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 ¡Claro! Yo vi un parqueador moderno, unos muchachos que tenían ropa deportiva. ¿Qué es lo que es? ¡Prospeto! ¡Sí! Requisito para ser chofer de carro fúnebre. Ajá. Que no te conozcan y que no te gusta la velocidad. Sí, está bien. Está bien. ¡Hola, buenos días! ¡Hola, que se me trae! ¡Buenos días, buenos días, bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos viviendo bien ustedes. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Pero requisito para ser loco. Dieciocho por de arriba, doblado, como sea. Sí. Y catorce perros, 36. ¡Sí! Dejarse el pelo rasta. Sí. Tolito, sé qué. Se hace... Oye... Cientos años sin recordarse. Yo no entiendo. Los locos se les hace ese pelo que no hay peluquero que te lo pongan. Es de la cultiembre, de la cultiembre. Pero los perros van con los mimes incluidos. Inclusive. Por mal, y le preguntaba a los locos de la calle. Sí. ¿Cómo se hace esta vaina, estos drelos? Pero hasta el pelo es rasta. ¡Ay, sí! Al pelo, como casi no tiene higiene también. ¡Requisitos para qué? ¡Buenos días! ¡Hola! Buenas. Requisitos. Requisitos para llevarte bien con la mujer tuya. ¡Ey! Interesante. Toques, sí. Gracias del mundo. Ya. No discutí con ella. Ya tú sabes. Gracias, mi hermano. Requisitos para ser chapeador y cuero. Sí. Para operar. Sí. Ya. Ya. Y tener un teléfono con internet. Ah, y ya. Requisitos para ser haitiano. Tener un bajo sin importar la hora del día. Uh-huh. Andar con un macuto donde quiera que vaya. Tener un par de perros que le daren donde quiera que vaya. Caminar como un loco rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los estianos caminan mucho. Y te sacan la milla. Y tener 500 pesos dobladitos en la cartera donde nada más ellos saben dónde está para la migra. Bueno, hay otra cosa también. Un requisito para ser haitiano. Una mochilita con todos los fefres de mañí. Ay, sí, sí. Oye, ahí está el nivelito. El nivel que queda fuera. La plana. Todo requisito. La flota. ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Activo, mi hermano! La gente de Moca, la casa. Vamos allá, vamos allá. Cinco, cuatro. Un abrazo para Yehuri, ayer de la boleta de Guasso. ¡Sí! Yehuri, un abrazo, mi hermano. Oye, Jorge. Ey. Requisito para ser dominicano. Uh-huh. Bebé y todos los fines de semana. Sí. Bocear donde sea. Poner un pie en cualquier pared donde vaya y se agrega de un proto. Ponerlo para atrás. Es el requisito para ser dominicano. Y aparatizar a todo el mundo como primo. Bocear no importa que esté donde esté mi hermano, loco. ¡Ey! Salve. Salve a un amigo que quiera mucho con un insulto. Un insulto. ¡Ladronazo! ¡Ey! Tú eres un ladronazo. ¡Ey! ¡Es mejor, coño! ¡Es mejor, coño! ¡Es mejor, coño! Y a ese tiento el carro invertirle el triple de lo que vale el carro cuida. ¿Qué triple? 300 mil de música y el carro vale el 80. Exacto. No, pero el carro es de 60 mil pesos. Esos viejos, viejos de station que hay que pedir un millón de pesos encima de música. Ahí mismo, requisito para vivir en un barrio. Averigua antes de tú mudarte de cuántos decibeles son la música de los vecinos para tener la tuya mejor. ¡Ajá! Cuando ellos prendan, tú prendes más alto. Para tú vivir en el barrio tienes que tener un colín vaciado. Para tú vivir en un barrio, requisito para tú vivir en un barrio, tienes que no tenerle miedo. Desde la primera discusión, tú también salís a boquear y a decirme la palabra como los otros. Porque si no, se te montan. Exacto. ¿Qué pasa de que aquí te puedes sentir? Desde que tú te mudas también, ya tú mismo estás conectando el cable y la luz, tú solo para que vean que tú eres independiente. Oye, eso. Y tener una unión de tres bocas de cable, pues ya hay que conectarse a tu vecino. Sí, sí. Oye, tú estás sobregirado de verdad. Ahí en el barrio se me dio un tipo, ¡suma llamada de todo el mundo! Digo, ¿y qué fue? No, para ver, para que la gente... Bueno, bueno, déjalo por el WhatsApp ahí. ¿Cuáles son los requisitos para cuál profesión? Aquí en el 971-9830. ¡Ago para todos lados! Y siempre con los hijos de tuta, mi hermano, Erick Sosa. Erick, buenos días. La bella Rosy en eco. Eco, 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 eco. El ingeniero Sánchez de Infotev está tempranito, activo con nosotros. Y ingenieros desde Madrid. El tipo de la capital. El capitaleño. El tipo de la capital, sí, en sintonía. Señora, y el sureño, y el sureño. El sureño. Salud para el sureño. Y mira, hoy Día del Trabajador, que propiamente corresponde a hoy, uno de mayo, está de fiesta de cumpleaños. Es un tutero fiel y full. Él es Alex Zepin, está para Nueva York y está de fiesta de cumpleaños. Bendiciones para Alex Zepin. Y a ti, Alex, feliz cumpleaños, gracias por ser tutero y todos los días sin Tony. Zepin, Alex Zepin, el comunicador. No, no, no. Alex Zepin. El heredero de lo seguro. No, ese es el heredero. Es Zepin, bárbaro. No, este es el helado. Pepin, sal y limón, hoy, teleslogan. Ese es el Zepin. ¡Siete treinta y ocho minutos! ¡Dámalo para él! ¡Guessam! Requisitos, dale. Requisitos para ser un pasajero. Andar con una maleta. Ah, claro. Requisitos para comprar metales. Tener una camioneta que parece que tú la compraste como chatarra. Requisitos para buscar visa de dominicanos. Andar nervioso como que tú andas con tres kilos atrás. Andar con una carpeta que no le cabe un papel más, pero que todo eso lo que está ahí es alterado y adulterado. Y tercero, darte un caché que por encima de la ropa se te ve que tú te incómodo porque tú no te viste así. Exactamente. Y de verdad, está incómodo. Requisitos para el hospedaje. En el tiempo es que no te dejas con nada. Eso sí me da aquí, vato. Tú sales de que lo puedes hacer una competencia y te da cuatro horas metido ahí. ¡Dale por el Guasap! Pechones, buenos días. Buenos días. Pepe Motor de este lado. Pechones, requisitos para ser banquera. Tener mondongo afuera y mondonguerío, como dicen, y bebé, y mucha fría. ¡Ay, sí! A los clientes, cuando vayan a poner una recarga, no hay sistema. Ya ustedes saben, su amigo Pepe de este lado. ¡Gracias, Pepe Motor! Requisitos para tú perder una fortuna en una semana. Comprar un vehículo europeo, viejo. O el casino. El casino. Sí. El casino. O vete a jugar gallo también. Ay, ay, ay. El casino es muy bueno. Y embúllate ahí, que el tuyo es el mejor. En dos puelazos se te van. Sí. Eso de línea, eso de Puerto Rico. Ah, pues dale ahí. ¡Rapá! ¡Un millón, uno más! Y que los gallos de Puerto Rico son el final, ¿y qué? ¿Qué tiene después la qué? ¿Di qué? ¿Más fila o qué? No. Son guapos, ¿eh? Adiós. Con veneno de coquí. Y comen arroz. Eso es. Los gallos. Requisitos para ser técnico de una antena de emisora. Ajá. Sé loco. Subirse ahí arriba, Gordy. En una antena amarrada con cable dulce. ¡Dale! Requisitos para ser técnico de una antena de emisora. ¡Roberto! Paso, mano. Para hacer delivery. Ajá. Andar por encima de content. Andar en vía contraria, en una goma. Y andar sin luz. ¡Gracias! ¡Dale ahí! Requisitos para ser maestro. Ahora, hoy en día. Sí. Que les gusten los cuartos y que no quieran dar clases. Y a propósito, hoy tiene otra movilización el ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Ya están dando aco, ya. Porque ya se nota que es un asunto político y no es el reclamo realmente de unas famosas reivindicaciones y mejora en el área laboral. Habladores, todo. Ya me están quillando, ¿eh? Yo dejo el país bruto. La verdad es que yo le digo, señores, pero ¿por qué ahora? Ahora, ¿por qué al día de las elecciones y en el 2021 se le hizo un aumento? ¿Por qué ahora? Porque es jodiendo que está claro. Eso he escuchado de atrás. Y él dijo que si acaso le aumentan, están analizándose un 8% para que estén tranquilos. ¡Dale! ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días! Va a llover hoy. Pero mientras tanto, los requisitos para que te den el trabajo, primero, averigua si la que te va a entrevistar es hembro o varón. Si hembro te jodiste. Si es varón, entonces te pones unas medias negras, unos zapatos altos, una falda negra, una camisa blanca y un blazer de color. Y lo miras así, detenidamente. ¡Coqueteo! Y bajas los ojos y vuelves, lo miras. El trabajo es tuyo. Yo no tengo empresa, ya la quiero contratar. Ya. Requisito para ser fumador de puro. Ajá. Viene. Eh, ahora que está tan en moda y boga. Primero, tener una chacabana ahí a cuarte chuleta por si acaso una reunión de esas, de los fumanchus. Segundo, tener un sombrero. Porque hay que encajar de lo de... Como a cabreras. Ajá, un sombrero de lo hecho a mano. De a la ancha, de medio lado. Zapatillas, pues si hay problema, sale y volado. Y tercero, andar con unas, con unos moccasinos y una bufanda, aunque el calorazo te esté matando. Sí. Para tú encajar. Y andar con un bultico ahí, con, 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 con la... ¡Por el guasa! Aquí fue Manchuga. Buen día, hijo de Tuta, llevo de este lado de la vega. Requisito para ser camionero. Aparte de que tiene que estar dispuesto a que tu mujer te pegue el cuerno. Tener su panza. Ese es el mayor requisito, va a ser el chofer del camión. ¿Y por qué tú no dices el tú? ¡Hace un buen día, hijo de Tuta! ¡Bien! ¿Por qué tú no dices que tú tienes que ser cuerno también? ¡Bien! Requisito para que no te den un trabajo, una empresa. Sé evangélico y con la Biblia. Y ponerte a leer ahí, a lo que te llama el jefe. Sí. Y leyendo tu Biblia, dice, no, hombre, mirá por la cámara, pongo el número de tal. Y ese no va a trabajar más. ¡Dale! Buenos días, buenos días, muchachones. Buenos días. Tengo aquí de Pasifania. ¡Ey! Eh, requisito que algunos hombres deben de tener, porque a las mujeres, esos son los requisitos que algunas mujeres buscan en los hombres. Que el hombre hable mentiras, que el hombre se pegue cuernos, que el hombre sea como egoísta, que nada más quiera todo para él, que la ignore, que ni le escriba ni nada. Esas mujeres se ponen locas con hombres así. ¡Ay, sí! ¡Requisito! ¡Para ser comadero! No tener vida social. ¡Ya lo sabes! Tener una camisilla de hoyito amarilla. Sí. Una chancleta. Una chancleta que esté media rota, unos calizos que están llenos ya de mismos sucesos ahí. Sí, de los arroz pegados y el azúcar que se cae. Por ese pantalón corto, merbuda de jean. A que está cómodo, ¿eh? Tener a todos en eso. Ya a todos en eso, sí. Fijar y no cobrar. Y que la esposa tenga en el muro derecho una mancha azul. ¿De qué? Porque cuando él le hace sexo oral se le olvida quitarse el lapicero. ¿Qué tiene la oreja? ¡Por él, guayza! Pero caballo... Saludos, buenos días, hijos de tuta. Hola. Miguel Figueroa, por aquí. Saludito a la gente de Claro, la gente de Lureza, la gente de Vox. ¡Eh! Mío, toda esa gente. Adriano Díaz, allá en Lureza, ¿qué es lo que? Señores, requisito para ser secretaria, empleado de una institución pública, tener más paciencia que Hope, para bregar con toda esa gente que te llegan y quieren que lo atiendan de primero. Y también tener más valor que Chunorri, para después de tú tener dos horas en una fila, decirte que tienen que volver al otro día, porque al documento que tú llevas, te le falta una coma. Y no puede ser así. ¿Qué? ¿Sólo, eh? Que déjame decirte que debería, deberían tener un departamento, una persona de información, recibiendo, verificando todo. Ah, si usted está completo, venga, venga, venga. ¡Haga, venga ahí! A sabienda de que siempre está lidiando con gente que viene de los campos, que no maneja mucho la educación y todo, le reciben ahí, entonces verifican, ah, ok, pues póngase ahí y coge un número ahí. Pero, ¿adivina qué? ¿Qué? Esas personas en las instituciones existen. Lo que pasa es que esa, para salir huyendo de la vaina, no chequean bien y lo mandan y de allá para acá, eso tiene un error. Ah, pero ella no me dijo nada, ya tú pediste un día. En la junta, hay gente para eso. Pero la gente prefiere preguntarle a el guardia. Ah, sí. En vez de a la información. ¡Guardia, comando! Y te digo algo, los guachis te informan mejor que las que está para eso. ¿En serio? Porque yo no quiero que tú te devuelvas a preguntarle de nuevo. Ah, en EPS, falta o santo, seguridad, requisito para ser dominicano, obviar una fila que haga en un banco, aunque quiera parte, seguir de largo como si no hubiera visto a nadie. ¡Pasa un buen día, hijo de tuxta! ¡Bien! Me pegué en estos días. Saludos para Libertad, en Estados Unidos. Y oye. Allá, ella sabe que no, allá no. Me pegué con un tribo, un comedor en estos días. Estoy yo haciendo mi fila ahí, es un haitiano también, le digo yo al haitiano. Agárame el número ahí. Se me olvidó ponerla, la de mi carro. Salí y la puse. Entonces, cuando vengo, normal, el tipo que está de último, porque ni siquiera es que estaba atrás de la tía, no, nada. Me quedó delante, el que está de último. ¡Uy, te vamos a tener la fila! ¡Haga su turno! ¡Abusador! Yo, mi hermano, pero yo estaba aquí en la fila. Yo no te digo que... Vaya a seguir, tú estás loco. Loco, vio. Porque si es que está delante, me quedan los reclamos. ¿Qué es lo que tú vas a reclamos? ¡Los requisitos! Requisitos para tú ser el capito del barrio. El capito del barrio. El capito del barrio. Vete más queroseado que el que trabaja en la zona, porque no hay gente que se vea más sucio y más queroseado que esa. Sí, sí, no. Que tú le des para que no te pegue. Abandonado el capito. Que todo el mundo dice, mira, tú ves ese. Ese jefe aquí fue uno de los 40. Siempre así. Ay, bien, se me mueve, dueño de... ¿Cómo? Sí, antes de matarle. Pero yo... Otro requisito ahí mismo. No tener con lo que un abogado te pueda sacar, porque yo no sé qué venden y venden, y no tienen ni siquiera 100 mil pesos. Es que los cuerean y los huelean. ¿Cómo? No, muchachos. No, y no aportan en banco. Dale. Buen día, muchachones. Buen día, bendiciones. Buenos días. Requisito para hacer delivery. La chancleta falsificada. El vape, el abrigo y los pantalones debajo de la naga. Y ser prietico, morenito, recién llegado del campo. Requisito para que el gobierno te dé un apartamento, invadir terreno, mudarte al lado de una caña y asociarte a todas las fundaciones que hay por ahí. Exacto, pero una caña que se devuelve cuando llueve. Que se devuelve, claro. Que esto es un video que habla rato, me va llevando. Sí, el agua, cuando somos todos ríos. Requisito para fumar vape, abrir los ojos. Bueno, bueno, bueno. 7.48 minutos. Mira, saludos para Javier Rico Sazón. ¡Bien! También, Vertico Sibel, el hombre de la manteca. Mira, Javier, saluda a Neudi, el piloto en la vega. ¿Qué hará Neudi, eh? ¡Bien! Piloto cocina. De Fórmula 1. La hermosa Eridania Ventura está por ahí en sintonía. Mi hermano Chris de New Jersey está por ahí en sintonía reportando la sintonía. Que mira, Soto, hay cosas que tienen electrodomésticos y vainas, y muchísimas vainas, que tienen cosas que no son nada que ver. Nada que ver. Piloto de la estufa. ¿Usted vuela? No. ¿Usted no vuela? Sí. ¿Eh? Exactamente, no, porque la gente, y se confunden. Yo soy, yo soy, lo mío es montar piloto. Sí. ¿No crees que tú lo vas a montar piloto? La galleta de los carros, dice que los carros tienen galletas. Galletas. ¿Usted es panadero? ¿Usted es panadero? Donde van los amortiguadores, ahí va la galleta de los carros, claro. ¿Hay pilas de vainas? Los mojones en la calle. Los pilotillos. Los pilotillos, los mojones, ¿eso moja? ¿Eso rieves? No, porque, bueno, ese nombre es real de eso. Pero eso, pero tú me vas a explotar bien. Eso moja, moja. Es lo otro que está equivocado, chivato. Es lo otro que está equivocado. Es verdad, porque es mojón que uno bota en la moja. Eso ensució, ensució. Guayón. Secón, pero no mojó. El guayón. Y así es, sin número de productos, de artículos y vainas, que tienen nombres como asesores y vainas, que tienen nombres así, que nada que ver. Nada que ver. Estoy bolseado de las relaciones. Está bien, está bien. La carpa que ponen. Es un peor. Es un peor. La carpa que ponen ahí. ¿Qué es eso? Porque eso es otro nombre. Una cobija, una caba, como una carpa. No tiene carpa. Sí, me quedan dos anefrisas. Lista para freír. El buzo de vertedero. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el tanque de oxígeno? ¿Dónde está? El buzo de vertedero. ¿Dónde está la escafandra? ¿Dónde está la vaina? La chapaleta. ¿Dónde está? La bomba ladrona no atraca a nadie. La bomba ladrona. ¿Dónde está el brazo? El codo de los tubos. ¿Dónde está el brazo de ese codo? El codo PBC. Sí. El niño especial. ¿Qué tiene de especial? No tiene especial. Nada especial. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Qué tiene de especial? No, no, no. El niño enfermo. No venga a decir. No, es que él es especial. Es especial. Es tan enfermo. Tiene condiciones especiales. Pero no, no, no. Ari, Ari, Ari. El niño especial no es especial. Búscame la definición de la palabra especial. ¿Qué quiere decir? Pero te vamos a buscar. Porque el niño especial es una desgracia para la familia. Es una desgracia para la familia. Es una desgracia para la familia especial. Es que hay habilidad. Significado especial. ¡Anti-especial! Algo singular o particular que se diferencia del resto de lo común o de lo general. Es un niño especial. ¿Por qué? No, no, no. Porque tiene condiciones que no todo el mundo tiene. Por eso se le denomina niño especial. Ari, Ari. Van para el infierno. Todo el corazón. Ari, Ari. Se puede decir un niño complicado, pero no es social. Ari, porque una sociedad... Una sociedad especial como algo bueno. Bueno, oye, especial para ti. Eso es algo bueno. No, pero yo te describí el adjetivo. Es un adjetivo calificativo que dice esto. La persona es poco común o se diferencia de lo general. ¿No puede más discriminatorio entonces que especial? ¿Que saco una especial para este? ¡No! ¡No especial! Tú sabes el chiste del jorobado que está en la iglesia, ¿verdad? Jorobado. Le falta un pie y le falta un ojo. Y dice el padre, todos estamos hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y él levanta y dice, ¡y yo me doy un experimento! Tú sabes que ese mismo tipo es que estaba ahí, porque él dice que empezaron a cantar, él empezó a cantar ese colito de que el Señor hizo en mi maravilla. Y una mujer lo vio y dije, ¡ay, yo como que estoy perdiendo la fe! ¡Ah, no, claro! ¡Hasta yo! Ese fue el mismo que estaba masticando, el mismo borracho que entró a la iglesia y estaba masticando una goma que se había encontrado y no se acordaba y estaba andando en la Santa Cena. Y dice el padre, este es el cuerpo de Cristo. Y bueno, vieron cómo ahora, ¿no? ¡Ah! Me dio los testecos. Bueno, ese chiste, aquí se lo paga el chiste también. El chiste era que había un borracho que se metía en la fila. Tres, cuatro veces. Tú sabes que se divide en tres monaguillos y un padre hace cuatro filas. Se metía en una el cuerpo de Cristo y de una vez, cuidado que el borracho ya comió aquí y va para allá. ¿Cuerpo de Cristo es el qué? Dice, pa, dice, yo lo voy a arreglar mañana. Dice, todos los días. Sí, sí. Él se metía cuatro o dos días por día y ya no estaba rindiendo. Hostia, tío. Dice, bueno, buscando y que la suela de un zapato, de una timbre, ¿verdad? El diablo, el diablo. En diciembre, los hayamos mancados. El cuento de Cristo, Ricardo. Dice, el diablo, parece que me dieron los timbales. Ay, santo. Así es. Bueno, son las 7.54. ¿Tú sabes que los inválidos no les gusta ir a Villalta? Los inválidos. Los inválidos. No les gusta ir a Villalta Gracia. ¿Por qué? Porque el que va a Parvilla... Ay, santo. Ay, Dios mío, señor pedón. Van para el infierno y nosotros que nos reímos. Los inválidos no les gusta jugar fútbol. Eso es igual que un carrito de comida rápida, un inválido no comenzando y de pierna. Ay, Dios mío. Empieza a llorar el mismo. Los lagrimones. A ver, fue uno un manco. Vamos a visitar el saco mejor. Y lo lleva y lo lleva a frotarán fino. Dice, ¿qué quiere entrar? Dedito en mozzarella. Y dice, ay, cómo. Ay, cómo. Ah, pero ese fue el mismo tipo que un amigo le dijo, oye, loco, tú tienes que cogerte un préstamo para abrirte un crédito, pero te voy a llevar a banco a Demi. Dice, ¿a banco a Demi? Claro, loco, ese es el banco que da la mano. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.